La Mancomunidad del Chocuandino La Mancomunidad del Chocuandino está conformada por las seis parroquias del noroccidente de Quito, Pato, Gualea, Nanegal y Nanegalito en la zona subtropical y Nono y Calacalí en la zona alta. Principalmente sus pobladores se dedican a actividades agropecuarias. Estamos teniendo problemas porque los intermediarios están llevándose todo nuestro producto a bajo precio, no se ha podido expender y nosotros como productores en lugar de venderlo en bajo precio estamos regalando o a veces que dejamos que este producto se pase en nuestros cultivos. Y acá nos pagan por seis meses, así un poco, cosa que uno no se hace nada, por ejemplo prácticamente se hace de bolsillo esa plata. Es el motivo que mucha gente ya está botando los carretales, que no es rentable, que aquí le pagan tonteras, como que fuera rechazo. La mayor parte de la producción no encuentra espacios de comercialización directa que reconozcan un justo valor al trabajo campesino. Lo que tenemos es una dispersión de productores que lo que generalmente hacen es abastecer a los grandes mercados de Quito. Los precios que ellos reciben por su producto tienden a ser mucho más bajos en vista de que la intermediación lo que promueve es, por supuesto, tratar de ponerlo más abajo al productor a fin de que en la cadena de intermediación y el número de veces que se intermedia, cada uno pueda ganar algo. Con la declaratoria de la emergencia sanitaria, la problemática se agudizó aún más. Nosotros no podemos sacar nuestros productos, no hay transportes, y si hay transportes, ese transporte está muy caro por el tema de restricciones. Yo tenía un mercado donde entregar, yo tenía asociado con una señora que me llevaba semanalmente, antes de la pandemia. Y ahorita, por la pandemia, solo entrego aquí en las tiendas de Colacalí, sino que el problema es ahorita que ella dice que el mercado, el puesto que está ella, está cerrado. La pandemia fue la oportunidad para que múltiples actores de la mancomunidad se organicen e implementen un plan piloto para la distribución de canastas alimenticias a los más vulnerables. Los productos se compraron a los campesinos del mismo territorio. Nosotros acá estamos trabajando en llegar a formar una plataforma de la soberanía alimentaria. Ahora se está haciendo un pilotaje con el acopio de los diferentes productos, tanto del bajío que tenemos acá en las parroquias del subtrópico de Quito, como de las dos parroquias hermanas que están en la altura, como es Calacalí y Nona. Con esta experiencia, se avanzó hacia la posibilidad de crear circuitos cortos de comercialización, con precios justos y una oferta de alimentos agroecológicos, nutritivos y de alta calidad. Queremos nosotros fortalecernos, aparte de la mancomunidad, porque no es lo mismo irse uno como presidente de Nanegalito que ir como el presidente de la mancomunidad del Choco Andino. La mirada también tiene que ser muy estratégica y requerimos de eso, tanto de las autoridades como de la gente que vive acá. Ningún proceso se va a dar para que mañana estemos sólidos. Quizás sí, si la gente pone en su corazón esta intención, pero además existen las oportunidades para generar. El fomento de la producción agroecológica y de los espacios de comercialización beneficia a productores, consumidores y ecosistemas, trazando el camino de la soberanía alimentaria en territorios biodiversos. Y dos montes hacia el sur, dos mellocos, como no.